En el barrio hay anormales y poderes Pero mala mía, detrás están sus mujeres Un pique de escaso, por eso es que me prefieren Ope la chapa en mi cuarto, logro que el coopere Que tu nalga se mueva, mami, parezca un boqui La gelatina que comía en los tiempos del doqui Adicto, ti como de los sándwiches, los soy jockey Esa tarta suave como baña el hockey, fumo güey En las vitaminas, en las calles, respiramos adrenalina El que menos piensa, loco te imagina Cuidándome tengo la disciplina No dejo las nubes ni para ferrarme a Valentina Así que dale doqui, más, más doqui Pa' todas las liebres las tenemos usando hockey Tengo otro armamento guardado en el lobby Dale mueve el culo, mami, pa' que eso es un hobby Hablarle milo, doqui, más, más doqui Tenemos las liebres a todos usando hockey Tengo otro armamento guardado en el lobby También mueve el culo, mami, pa' que eso es un hobby Pa' toqui, pa' más toqui, dale Siempre que estoy manejando, ella me enrola lo quick Lo estamos viendo como Cardi B, Cardi B Dije quiero echarte la llame, me dijo que sí Me estoy volviendo loco desde el día que la vi Siempre que estoy manejando, ella me enrola lo quick Hey, doqui, la tengo bailando doqui Ahora estamos con White Ponce, nos pegamos y que el día J abajo, me reen lo que ahora a mí no les trajo Subiendo de nivel no cojo atajo, te digo ya y te quiero pajo Me tiran pero me es por tu carajo Me pego y se me llevo quien nos trajo, man Así que dale doggie, más, más doggie Más todas las libres las tenemos usando hoggy Tengo otro momento guardado en el lobby Dale mueve el culo mami pa' que eso es un hobby Háblale Milo, estamos claros, tú sabes que ese es el mood No campeamos, fuescamos, kibu Activo y pendiente, mantenemos la actitud Bebe el culo mami, nadie lo hace como tú Andamos por los pandas, mantenemos estándar Con la milo, en el distrito se comanda Que se panchen los míos y la banda Mantenemos en nota con los guandas Los chavos se botan hasta mañana o a la parranda, loco Baw, 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 baw Háblale Milo, estoy loco, van a entender Y lo de banda, nene Y no entender nunca, no hay profesores Baw, 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 baw Háblale Milo, háblale entre DJ Baw, 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 baw Tenemos guawri, 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 guawri Like this street for life, loco Baw, 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 baw André Medellín